El párroco Rodrigo Gallego de la Catedral de San Pedro Apóstol de la Ciudad de Buga envió un mensaje a la comunidad católica en este inicio de la cuaresma. Un cordial saludo para todos ustedes amables televidentes. Desde la Catedral de Buga reciban la mejor bendición al inicio de este tiempo santo de la cuaresma. Yo quisiera insistir en algo, no se trata de una cuaresma más. El tiempo pasa y no se detiene y cada minuto que vivimos es una oportunidad irreemplazable. Por eso esta es una cuaresma nueva, es un momento nuevo. Y la iglesia nos insiste en tres caminos, tres herramientas para crecer espiritualmente durante estos 40 días que nos preparan para la Pascua. La oración, la limosna y el ayuno. Son maneras de acercarnos a Dios, de purificarnos, de perfeccionarnos y de pensar en el prójimo. Yo los invito para que nos tomemos este tiempo en serio. Que no sea una oportunidad desperdiciada, sino un espacio que nos renueve interiormente. El protagonismo de los cristianos en la sociedad colombiana es fundamental. Una sociedad que quiere imponernos unos gérmenes de muerte, de violencia. Los cristianos ponemos gérmenes de vida, de paz y de reconciliación. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Que Dios les bendiga y les bendiga y les bendiga y les bendiga.